de la Prensa de África. De sujetos a detener, pues estamos hablando que tres son corredores de programa, hay un corredor de clica, hay alrededor de 10 homeboys y el resto de sujetos han sido colaboradores o paros de la misma estructura. Se ha intervenido sujetos importantes de la estructura, se ha establecido que estos sujetos están recogiendo en estos tres meses que ha durado la investigación alrededor de 35 mil dólares en productos de extorsión, dinero que la misma estructura ha utilizado para comprar armas, comprar drogas y pagar algunos casos abogados para que defiendan a sujetos de la misma estructura que ya están siendo procesados y están detenidos en diferentes centros penales del país. El operativo se realizó en la cabecera de Usulután, Isla de Méndez, Tierra Blanca, Enjiquilisco y Enosatlán. Según el fiscal, ya llevan más de tres meses en su ejecución. Salvador Arcides Villegas López, quien funge como gerente general Adonorem del Consejo Departamental de Alcaldes de Usulután y asesor de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador, Comúres, fue detenido por la Fiscalía General de la República por el delito de acoso sexual. Tres mujeres de 31, 35 y 50 años de edad informaron a la Fiscalía que Villegas López se aprovechaba de su cargo en las instituciones donde trabaja para hacer propuestas sexuales a cambio de mejorarles el salario. La fuente fiscal dijo que Villegas López enfrentará la justicia en los tribunales en los próximos días. La exesposa del expresidente salvadoreño asilado en Nicaragua, Regina Cañas, llegó este 19 de marzo al juzgado séptimo de instrucción para someterse a un proceso judicial abreviado por encubrimiento de lavado de dinero durante el gobierno de Mauricio Fuentes. El fiscal general Raúl Melara confirmó que Cañas se sometería al proceso abreviado y a la vez agregó que va a ser condenada y también devolverá el dinero al Estado. Estamos haciendo que regrese en lo robado, escribió el jefe fiscal. Ante esas declaraciones, la ex conductora de la televisión salvadoreña brindó declaraciones y esto es lo que dijo sobre su proceso. Yo he venido este día a darles testimonio sobre los hechos que se me imputa. No iba a dar declaraciones a la prensa porque el caso tiene de algún modo una reserva. Pero estoy viendo tweets que vienen directamente de la fiscalía donde hablan de que voy a devolver lo robado. Les quiero aclarar que en los mismos alegatos de la fiscalía, ellos mismos dijeron que nunca se encontró un centavo de dinero que no era mío. Mi acusación no fue, nunca ha sido de tomar dinero que no es mío. Yo vine aquí a aceptar que sí, efectivamente, yo lo que hice fue proteger a mi hijo. Pero de eso, a que yo tome dinero que tenga que devolver y que ha sido robado, hay una gran diferencia. Muchas gracias. La resolución del procedimiento abreviado se dará a conocer el próximo martes 23 de marzo. Y en enero del año 2022 entrará en vigencia la reforma a la Ley General de Educación en la que se establece que la asignatura del idioma inglés debe ser obligatoria en todos los niveles educativos de El Salvador. El objetivo de esta reforma de ley es formar estudiantes con las competencias lingüísticas necesarias para desarrollarse en diferentes ámbitos de la vida. De momento se sabe que solo se hará excepción en las instituciones educativas y biculturales con calendario internacional, en las cuales la obligación será de impartir el idioma inglés al menos a partir del quinto grado. Un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerda que El Salvador aún continúa en la lucha contra el coronavirus, por lo que le pedimos que acate todas las recomendaciones pertinentes. Soy Ana Fildo Marquell y de regreso la próxima semana para compartirles más información. ¡Suscríbete al canal!